Miren, 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 los dolarucos, 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 a ver, ¿quién quiere dólares? ¡No! Pues contesten la siguiente pregunta, el cha-cha-cha es A, un ritmo, B, un apodo, C, un señor viejito, un ritmo, un ritmo, un ritmo, un apodo, un apodo, una apoda, tú te lo ganas y tú no te llevas nada, vamos a ver los dolarucos destrampados, ¿quién quiere dólares?